¿Qué es la reforestación urbana? Lo que haremos son conexiones de puentes de pasos peatonales que conecten directamente los 10 kilómetros, no un solo puente, son puentes de pasos peatonales que conecten los 10 kilómetros, para que el transeúnte pueda caminar de la manera más tranquila con su familia. Y haremos parques aéreos dentro de estos puentes de pasos peatonales, para que no se ingrupa el tráfico. Y así pues comenzamos a bajar la densidad vehicular. El tema que más está padeciendo San Morondón hoy en día es el problema social, que va de la mano por la falta de trabajo. 85 personas de cada 100 están desempleadas en el canto, en todo San Morondón. No hablando de la puntilla, estamos hablando específicamente cruzando el pedazo. Sin embargo, pues, a que a los chicos, si no son los jóvenes, los bachilleres, hasta profesionales, se dedican mucho a ser trisimoteros, a ser jornaleros, o a buscar un convenio municipal. Pero, sin embargo, pues, estamos acumulando y aglomerando bachilleres y profesionales en el canto. Sin embargo, pues, vamos a implementar el primer parque industrial en el canto, en el cual abarca 250 industrias, con una plaza de 5.000 empleos para San Morondón. Estamos hablando de 20 empleos por industria para el canto. Ese es el acuerdo municipal, pues, tenemos 25 a 50 años de liberación de impuestos para ellos, con tal de cumplir el acuerdo de las 5.000 plazas de trabajo. Principalmente la carencia de servicios básicos de calidad. No tenemos una atención permanente en salud que vaya más allá de 24 horas. No tenemos. Tenemos un centro de atención municipal y el centro de salud del Estado, los cuales no cubren esta necesidad. Por lo cual, nosotros estamos inspirados también en la realización inmediata en nuestra alcaldía, mediante los convenios con el Estado, para la creación de un centro hospitalario. Nosotros proponemos trabajar con los alcaldes, porque esto es en conjunto. Hay que trabajar con el alcalde de Durán, con el alcalde de Guayaquil, con el alcalde de Daule. Para todas las arterias principales donde confluye la gran avenida San Borondón, se realicen las adecuaciones pertinentes, e incluso pasos a desniveles que pueden ser por el Vilas Plaza y reordenar la Pedro Menéndez Gilbert, e incluso el puente que existe a la altura de la FAE, que ya eso tiene muchos años y que es donde se produce un cuello de botella que degenera en el tráfico. Por otro lado, tenemos la seguridad. Se necesita seguridad también en el sector Puntilla, Cabecera Cantonal y recintos, donde tenemos que crear más UVC con la policía comunitaria, porque lastimosamente los que hay son muy pocos. Tenemos que recalcar que también existe fluvialmente, estamos rodeados por los ríos, los tintos, babaollo y vinces, donde también tiene que darse la cobertura en seguridad y poner a trabajar la policía municipal, que no solamente es para reprimir o controlar un tráfico y que no están preparados. Creemos que se debe también incorporar a la policía municipal. Problemas detectados, más bien problemas vividos, que es la falta de agua potable en el Cantón San Borondón, la falta de agua potable también en la parroquia Tarifa y, por supuesto, en la mayoría de los recintos. Con 23 años de administración actual, lamentablemente no sabemos nosotros lo que es agua potable en nuestra casa, en nuestros domicilios, porque sencillamente el agua actual es entubada, no es potable. La red total de agua potable se encuentra totalmente obsoleta. Puede ser que traigan plantas potabilizadoras de buena calidad o a las finales que en realidad no sirvan para toda la red del Cantón San Borondón, pero al tener redes obsoletas, sencillamente jamás vamos a tener un producto de calidad y calidez como la que se merecen las y los sanborondeños. El problema más indispensable de salud, que lo decimos es un gestionamiento de un hospital que esté en las 24 horas como lo merece nuestra gente. Lamentablemente, lamentablemente tenemos un centro de salud municipal que estrictamente está hasta las 17 horas y un centro de salud gubernamental que solo está las 18. De ahí en adelante es imposible una alcaldía de puertas abiertas, una mujer que esté las horas de trabajo en su oficina. Ya no queremos alcaldes invisibles, queremos alcaldes de carne y hueso que pueda dignificar a los y las sanborondeñas en el sentido de que se pueda dar esa propuesta de tú a tú. Es decir, puede así, así es. Y el respeto a la participación ciudadana en todas sus extensiones, en todas sus formas.